Oh, hola gentecillas, tío, aquí soy el Master con un nuevo vídeo y ¿por qué me meten en el equipo perdedor con gente de poco nivel contra tíos que tiene un montón de nivel, tío? Venga ya, en serio, o sea, me da dos niveles. A lo mejor soy yo que no me entero de los prestigios, o sea, puede ser, hostia. Tengo más sensibilidad, fuck, fuck, fuck. Mierda, 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 mierda. Ahhhh. Salto el platón, menos. Vale. Ah, demasiada sensibilidad todavía, tío, en serio. Lo siento, juego con muy poca sensibilidad a los shooters, joder. Oh Dios, gracias. Luego me quejaré de que tengo poca sensibilidad seguramente. Vale, poca sensibilidad también. Joder, lo siento, ¿vale? Llevo mucho sin jugar al Call of Duty, ¿vale? Dos, creo que no está bien. Coño, tío, en serio. Si no me pasa lo mismo, siempre apunto un poco más abajo. El sitio es un pro, como todos los que juegan aquí porque yo no juego al Call of Duty. ¿Y por qué lo subo? Yo qué sé, porque no sé qué más subir, coño. Ahora mismo son las 10 y pico de la mañana y casi las 11 y no hay nadie para grabar. Atención, paquete de ayuda enemigo en camino. Atención, UAV enemigo en camino. Me voy a cargar a la vía porque no me manda los puntos. Capturar, ah. Yo lo siento mucho, pero es que no sé si me estaréis oyendo. Mira, intenta bajar un momentito. Ajustes, sonido... Bueno, voy a aprovechar ahora. Ajustes, coño. Opciones, ajustes, volumen de bot, volumen de esto, volumen de tal, volumen general. Vale, gracias. Bueno. Paliza total nada más llegar. Esto es bueno, eh. Nada más llegar una paliza total, tío, que ni siquiera entra en una partida. O sea, entra en una partida empezada. Flipo. Bueno. Fuerza y honor, estoy en una partida. Lo de honor lo dudo. Y de fuerza también, por hecho una mierda. A ver, Flow, por favor. Dron no, no me gusta nada, Dron. Overflow tampoco me gusta, pero Dron no, dios, que asco le tengo. Es en el que más muero siempre. Junto con la plaza. La plaza. Ay, dios, la plaza. Puto mapa. Vale, pues vamos a continuar. Porque hay más del otro equipo, tío. Hay uno más del otro equipo, ¿cierto? No, no, eh. Me parece que sí. Ya te, ahora lo miro. O sea, encima de que les toca un noob como yo. Noob Master, como sería un... Muy buenas a todos. Aquí Noob Master comentando. En un gameplay de Call of Duty. Vale, no. Me han traído las paludillas, por favor. Me iba diciendo. O sea, que les toca un tío... Que además soy nivel bajo. Tengo nivel 20 algo, 24. No me acuerdo ya. Es que lo he visto hace un momento, ¿vale? Pero no me acuerdo, sí. No me fijo. Que LG no juega Call of Duty, ¿vale? Pero, como iba diciendo, pues no tengo mucho para grabar. ¿El surgido en Simulator? Pues sí. Pero como el otro vídeo es del surgido en Simulator. No me gusta subir dos veces y da lo mismo. Eso aburre. Y bueno, no. Si eres un buen youtuber. Y subes un juego con historia. Dos días seguidos no aburre. Pero como yo soy un mal youtuber. No tengo juegos con historia para subir. Y soy un mal youtuber. Pues pasa lo que pasa. Y sí, debería cambiar mi hija de clase en algún momento. Luego es eso. A ver. Sí, tío. Soy uno más, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no. Hay un nivel 1. Hay un nivel 1. Tenemos un puto nivel 1 con pino enemigo. Eso es que no existe ese tío. ¿Qué coño me estás contando, tío? O sea, el de abajo de mi equipo. Vale. El que... What? O sea, si nos va y tenemos un nivel 1 con pino. Simplemente no ve. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás comentando, tío? O sea, esto es súper injusto, ¿no? Somos uno menos y tenemos una cosa realísima. Me voy a cambiar aquí de clase, tío. Ah, tío, de verdad. Una puta escopeta, de verdad. Ay, dios mío. Tengo que concentrarme un poco, dale. Si de repente hablo menos es porque me tengo que concentrar ligeramente. Vale, le he dado, le he dado. Mátalo, tío, mátalo. Joder. Ese tío tiene una cuenta de nivel bajo, pero ni de coña. Se ha hecho una cuenta nueva y punto, eh. A mí no me engañan. Que eso se ha hecho en el cagado de útil toda la vida. Pero esto que pasa ahora uno. No me engañan. 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 Tomamos, ser. Nos dominan. Tomen esas posiciones. Tomamos, bravo. Me estoy moviendo. Estoy atento, ¿vale? O sea, estoy callado, pero estoy atento, ¿vale? No me engañan. ¡Coño! Joder, digo, hay un tío ahí Voy a hacer atentos Venga, ya te veo Hay que defender el B Que están llenando por B En teoría lo están tomando B, ¿no? Fuera Dragonfire Coño ¿Dónde? Fuera Uf, hostia ¿En serio? Oh, vale, ya le he visto dónde está, tío Coño Está aquí el camperillo El enemigo tiene B Coño Ah El El nivel 12 y el nivel 10 Este no son nivel 10 y nivel 12 ni de coña Hostia, el lag, ¿no? Tío Somos 4 contra 3 Y por mucho que ahí ponga nivel 10 y 12 Eso no son ni el 10 y 12 ni de coña Pero ni de coña, ¿eh? Así de claro Tienen cuenta reiniciada, tío No cuenta nueva No sé cómo va eso, yo nunca lo he hecho Soy tan malo como mi nivel indica, ¿vale? No Ah, tío Me han atacado por estos dos más a la vez Esto es lo que he podido, ¿vale? Es que, tío, somos Dos cuantas cuatro Y son todos muy pros Eso no se puede Tío Tomamos alfa Nos dominan Pasen al ataque Tomamos alfa Tío, mira ese O sea Y luego el tío este Tiene una suerte, macho Tío, la granada Y justo, justo Explota Al llegar a A matar a los dos Pues nada Otra paliza más, macho Es que mira eso Es súper injusto En el ciga tenemos uno con 239 de la Vamos de ping Joder Ahí vamos Ah, tío Eran tres Tío, ¿estoy solo yo? ¿Qué coño, macho? Otra vez el nivel uno con 239 de ping ¿En serio? Coño Ah, tío Por la espalda Es que parece que estoy jugando yo solo Casi, tío Que aquí no es De los míos No está haciendo nadie nada Que encima de que soy malo Me dejan solo Esto no puede ser Coño Ah, venga ya, tío Si es que nada más ir por la puerta Me hacen de todo, tío Bueno, es que no sé ni dónde nos están dando Si es que no sé ni dónde nos están dando Nos están dando una paliza Es que tenemos No sé qué coño está pasando en el equipo, tío No, si seguro que nos dominan Somos unos putos Y encima nos ayudan Joder, tío Que yo soy muy malo jugando Querido, ayuda Que no puedo hacerlo yo todo solo Que soy el niño que hace cosas aquí Tío, ¿o qué? Me ha afectado a mí un poco Pero bueno Coño Ah Tío, es que Es que mira eso Tío, vienen de tres en tres Nosotros vamos de uno en uno, tío Y está aquí un puto campero Que no hace una mierda, tío Bueno, todavía no me han salvado ni una sola vez Así que mira tú Un campero francotirador de mierda Coño Y encima Bueno, por lo menos lo hemos asegurado Tío Tío Joder Lo he hecho bueno, esa Lo he hecho bueno, lo he hecho bueno Coño No Ah, tío Venga ya Venga ya Que es que son muchos Me voy a cambiar de clase, tío A ver Es coger clase Y voy a ponerme esta Es que para hacer que hasta viene de puta madre, tío Porque revienta Y una oleada de balas A lo bestia De cerca Claro, de lejos ya es menos precisa Pero, tío ¿Dónde se lo han cargado, tío? ¿Dónde? ¿Qué? 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 No lo estoy viendo Tío, un puto helicóptero ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¡Qué palizo! Tío Es que Es que Me toca con mierdas, tío Si son todos peores que yo No han hecho nada ninguno O sea, ¿qué me estás contando? Encima si la muerte Venga, hombre O sea, tío Me tocan con mierdas Buah Bueno, pues nada Las partidas perdidas todas Joder Encima de que soy malo Me toca con malos Me ha hecho, tío Me ha hecho una puta estadísticas Si es que me ha hecho una Me ha hecho una triple baja Me ha hecho de todo Y hemos perdido, tío Tengo un objetivo por la fuerza Madre mía No sé No sé No sé Ha sido Ha sido Maravilloso, ¿eh? ¿De dónde estoy? Aquí Baja 6 19 muertes Pero hay alguno macho Mira esto Mira esto ¿Ha habido uno? Esto Mira ellos Mira ellos Qué diferencia, tío Bueno, pues nada Hasta el siguiente vídeo